Sale pues, seguimos con más música Vámonos por ahí con un corridito que dice más o menos Y seguimos con más Y esto es Repolver Cannabis En casa talentos y un buen maestro La vida que ahora yo escogí Respaldan mis hechos que soy bien derecho Todavía me toca vivir Inicios en la cosa nuestra Predominan las cinco rocas Allá por Nogales me hicieron maldades Sufrí tempestades, no tengo rivales Pero desde abajo salí A mucho trabajo y ante muy buen paso La vida me ha dado de más Siempre pa' adelante, no sé rajarme Y menos me he echado pa' atrás Muchos compañeros y amigos Nacimos, crecimos, morimos Pero es el ambiente, somos eficientes Peleamos prudentes y somos agentes Toma yo siempre rifarán Y somos los que estamos Repolver Cannabis Y ahí te va Chinito Vega Al 21 y a todo su equipo Un ángel me cuida y es mi compañía Mi hermano, un ángel guardián Todita mi vida la tengo ofrecida Y osito tú me has de cuidar Respeto, aprecio y cariño Mi pecho siempre es pa' Rodrigo Rifles con potencia y no hay prepotencia Somos diferencia, marco de excelencia Los Antrax, un virus fatal Les dejo el saludo A todo mi equipo Son hombres que me han de apoyar De clave 21 Muy agradecido Radico aquí en Culiacán Asculto, activo y preciso Si estoy aquí es porque Dios quiso Al lluvio recuerdo Fue un gran compañero Yo tengo mi fuero Soy todo terreno La vida hay que disfrutar